¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy vamos a hablar de las hernias, pero de todas las hernias que pueden aparecer en la zona abdominal, como por ejemplo la inguinal, la femoral, yato, incluso hay otras más que nuestros especialistas nos van a explicar, menos la discal atención, porque esa la vamos a dejar para otro programa. Pero sí es muy importante que aprendamos acerca de las hernias. ¿Es posible, por ejemplo, vivir con una hernia y no necesidad de operarla? Luego también a veces dicen que las hernias inguinales suelen aparecer más en los varones. ¿Esto realmente será cierto? Bien, vamos a arrancar el programa ya de inmediato. Nuestro tema del día, las hernias. Vamos a presentar a nuestros médicos invitados al programa. Está la doctora María Cáceres, cirujana general del Hospital 2 de Mayo, y también el doctor Martín Chincha, médico internista de salud. Nuestro hashtag, señores, es todo sobre las hernias. Muy bien, doctores. Bienvenidos al programa. Este programa es muy importante, nuestro tema del día, para conocernos. Como decía al inicio, vamos a hablar de diversos tipos y saber diferenciarlas. Así, a rasgos generales, ¿qué podemos decir que es una hernia? La hernia es una disrupción o una salida de un órgano interno hacia el exterior. Por lo general, lo que más se conoce, lo que muchas personas tienen, es la hernia umbilical, es la más frecuente de todas. Es la salida, es la apertura, para empezar, del ombligo, que normalmente se cierra cuando el bebé nace. Normalmente se tiene que cerrar. En algunas personas puede quedar entreabierta, y en muchas personas se puede desarrollar a crecer un poco más. Y entonces comienza a salir los órganos internos. Lo primero que sale es nuestra grasa. Y lo segundo que puede salir, y que nos va a traer complicaciones, es el intestino. Y es ahí donde, lamentablemente, pueden ocurrir. Desde una simple cirugía, vamos a decirlo así, de 10 minutos, a una cirugía muy compleja, con un paciente muy, muy venido a menos, por una gran complicación. ¿Cómo qué? Como que se sale todo el intestino, se estrangula, deja de recibir la irrigación sanguínea normal, se necrosa, se perfora y hace una peritonitis. Eso se acompaña de una sepsis, además. Entonces, a eso, vamos a decirlo que tenemos una cosa muy pequeñita, como una hernia umbilical, donde sale un poquitito de grasa, hasta una obstrucción intestinal, con un gran deterioro de la salud del paciente. Entonces puede ser una hernia leve, ¿no? Y luego podemos encontrar varias complicaciones, que ya, digamos, el tema se vuelve mucho más complejo. Muy bien, vamos con nuestra información diaria, además de lo que nos estaba contando la doctora. Las hernias son protuberancias anormales provocadas por una debilidad o un agujero, usualmente en la pared abdominal. Una hernia puede ser congénita o desarrollarse con el tiempo. El riesgo de que aparezcan aumenta con la edad. Con frecuencia, las hernias no producen síntomas serios y no representan un riesgo mayor. Sin embargo, algunas molestias abdominales podrían ser señal de un problema grave. Pero cuando aparece una hernia, es una hernia pequeñita, ¿verdad? Y me estaban comentando los doctores que es justo ahí cuando más molesta. Sí, las hernias pequeñitas justamente son las que uno dice, bueno, la tengo ahí, no me molesta mucho, pero la persona misma lo siente. Se levanta, va al baño, tiene que pujar, levanta un peso y es ahí donde el intestino presiona contra la pared y se peñizca. Y al peñizcarse, duele. La persona siente el hincón y siente el hincón muchas veces. A medida que va creciendo la hernia, porque esa debilidad de pared se va aumentando, vamos a decirlo así, el intestino entra y sale a comodidad y entonces deja de doler. Ahí muchas veces las personas dicen, bueno, la tengo ahí, pero no me causa mucha molestia, me pongo una faja, las damas un calzoncito faja, los varones pueden usar un suspensor y ya. No me molesta, no me la pedo, pero lo que estamos haciendo ahí es contribuir para que esta pueda seguir creciendo y en un momento determinado podemos correr el riesgo de tener una obstrucción intestinal. Y es por eso que nosotros cuando lo vemos, los diagnosticamos, siempre le decimos al paciente, ofrece lo más pronto posible. Si bien es cierto, en ese momento que va la consulta no es una emergencia, podría convertirse en una emergencia, podría traer graves consecuencias, podría poner en riesgo la vida del paciente. Sí, de manera ambulatoria, lo que más llama la atención para el paciente es la presencia de un abultamiento anormal que no tenía antes. Este abultamiento es necesario inicialmente en la evaluación, por la parte clínica, definir si corresponde a una hernia o pueden haber algunas alternativas diagnósticas. Cuando se trata de una hernia, muchas veces el paciente inicialmente puede no tener síntomas, puede él haberlo subestimado y durante la consulta es que se le pregunta sobre algunos síntomas. De hecho, algunas hernias pueden ser detectadas en un examen rutinario, examen general, que se realiza para, por ejemplo, fines laborales. Cuando una persona va a entrar a un trabajo de carga o a un trabajo especial, se le hace una evaluación médica previa y en eso sí está definido que el médico debe evaluar activamente la presencia de una hernia de manera específica. ¿Por qué el paciente puede haberla notado? Con el transcurrir de la evaluación, se debe ver la relevancia de la presencia de la tumoración si se trata de una hernia o no, porque muchos síntomas podrían ser tardíos. Inclusive, como emergencias, el paciente que ha vivido bastante tiempo con una hernia puede presentarse como complicación de esta hernia, es decir, obstrucción intestinal, por ejemplo. Y si la hernia es dolorosa, pues ya la encarceración y la necrosis, como mencionó la doctora en algunos inicios. Pero porque esta hernia va creciendo con el paso del tiempo. Ahora, siempre pensamos que una de las causas de que aparezcan las hernias es porque uno carga mucho peso. ¿Esto es verdad? Como estamos comentando, para que uno haga una determinada enfermedad en general, debe tener prescripción genética. ¿A qué voy? Si bien es cierto, el aumento de la fuerza a nivel abdominal puede contribuir al crecimiento de la hernia, no sucede en todas las personas. No todas aquellas personas que cargan peso, los fisicoculturistas, los deportistas, hacen hernias. Y tampoco es el hecho de que, ah, entonces no hace nada de ejercicio, una persona, digamos, obesa o gordita, va a hacer una hernia. Tampoco es así. O sea, ni uno ni lo otro. Eso va a depender si uno tiene la predisposición genética de hacer o no la hernia. Pero sí es cierto de que si uno tiene una hernia chiquita y le aumenta el peso o aumenta la fuerza muscular en esa zona, sí va a contribuir para su crecimiento. Ahora, ¿cuándo hablamos de una hernia encarcelada y también de una hernia estrangulada? Bueno, inicialmente hay que considerar que la hernia tiene una morfología entre los cuales tiene que haber un orificio por el cual protuye el órgano. Este orificio condiciona la facilidad de salida y la facilidad de regreso. Si el anillo es pequeño, pues probablemente si hay algún esfuerzo salga y le sea dificultoso regresar. Esa dificultad para regresar genera una defensa del intestino que genera movimientos tratándose de liberar y genera dolor. Si el agujero o la cantidad de órgano que ha salido no pueden regresar durante un tiempo subsiguiente, generará alteraciones en la circulación y en la nutrición de los tejidos. Y por lo tanto va a haber no solamente dolorias, sino cambios isquémicos por falta de reglación en el tejido y finalmente la necrosis y subsecuente infección. Pero no me respondí a la pregunta. ¿Cuándo es estrangulada y cuándo es encarcelada? O por lo menos a mí no me quedó claro. Sale la hernia. Y entonces la hernia vamos a clasificarla facilito. Complicadas y no complicadas. Las no complicadas son las que entran y salen. En cualquier momento. Sea umbilical, inguinal, la que tú quieras. Entra y sale, entra y sale y no pasa nada. Las complicadas son las que tú estás hablando. Las encarceradas y las estranguladas. Las encarcelaciones están en la cárcel. O sea, están encarceradas. No salen. Es decir, tenemos el huequito, sale el intestino y ya no puede regresar. Ya está encarcerado. Hasta ahí se quedó. Hasta ese momento es una hernia encarcelada. El paciente va a sentir el tumorcito, el dolorcito y no hasta ahí nada más. Con el paso de las horas, aproximadamente seis horas en promedio, la vasculatura, la irrigación sanguínea de esa hernia se va a ver afectada. No va a ser irrigada lo mismo que el resto del intestino. Va a ser mucho menor. Y entonces al no ser irrigada va a comenzar a podrirse. Va a comenzar a estrangularse. Va a comenzar a necrosarse. Entonces, la encarcelada es aquella que se queda ahí y tiene pocas horas de evolución, menos de seis horas. Aquella que pasa seis horas y la vasculatura está complicada, está comprometida, esa es una hernia estrangulada porque la están estrangulando. Y entonces, ¿uno cómo lo ve? Al principio uno lo ve como un bultito rojito, rojito que está ahí. Pero uno va viendo las horas cuatro, cinco, seis horas, ya pasaron seis horas, ocho horas y el color de la piel comienza a cambiar. Ya no está rojito, ya está moradito. Ya comenzó a podrirse. Eso quiere decir que ya está necrosándose. Ah, así es. Y entonces ese paciente se tiene que parar sí o sí. No hay forma en que no se opere. ¿Por qué? Porque además el paciente lo está viendo. Lo está viendo, le está doliendo y comienza a tener trastornos. El paciente va a comenzar a vomitar, el paciente se va a sentir mal, va a comenzar con la fiebre, va a comenzar a sudar frío, se va a sentir mal definitivamente. Yo no creo que exista alguien en el mundo que diga no me pasa nada a pesar de que estoy, que me muero. No, va a tener que ir a la emergencia al hospital para ser intervenido de forma inmediata. ¿Por qué? Porque lo que sigue es la perforación. Cuando se perfora es como un globo, ¿ok? Se revienta. ¿Y qué va a pasar cuando se revienta? Se desinfla. El intestino igualito, se revienta, se perfora y se desinfla. ¿Y qué pasa? Todo se mete al abdomen y entonces es una peritonitis. Y ahí la cosa va peor, si te das cuenta. Claro que es el infratado. Se encarcerada, estrangulada, se perfora y se hace una peritonitis. En personas que llevan la hernia mucho tiempo, a veces subestiman la presencia y el dolor suele indicar la presencia inicial de una encarceración. Algunas personas ya a veces descubren cómo reducirlas, o sea manualmente, o sea recostándose, o sea poniéndose hielo. Pero cuando ya no se reduce, entonces comienza a ver las complicaciones que ha mencionado la doctora. Claro, porque yo conozco a personas que llevan años conviviendo con su hernia tan tranquilos. Entra y sale, es reductible, es no complicada y entonces, como te digo, pueden utilizar una fajita y ellos dicen no me pasa nada y ya está. Cuando el defecto de la pared es grande, probablemente la facilidad de entrar y salida sea la regla. Pero aún así podría salir una gran cantidad de intestinos y no regresar a pesar de que el defecto sea grande. Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son los diferentes tipos de hernia. Vamos con nuestro listado. Vemos ahí la umbilical. La umbilical, inguinal, femoral y atal, y atal era, ¿no? Yo había dicho yato, creo. Y incisional. Vamos explicando un poco sobre ello. La hernia umbilical es la hernia más frecuente, la hernia más común. La que muchas personas tienen, la ven en el ombliguito, es un ombliguito que es planito o un ombliguito que tiene un bultito. Y no le molesta, está ahí. Está ahí, es una hernia muy pequeñita, por lo general sale grasita y entonces la grasita no molesta porque se reacomoda, no se estrangula, no le pasa nada y está ahí. Toda su vida pueden vivir con eso, la hernia umbilical. Pero cuando esta hernia crece, ya comienza a salir lo que vemos ahí, que es lo que sale en el intestino. Que dependiendo del tamaño, se puede quedar encarcerada, se podría estrangular y perforar, o si es muy grande, entrar y salir. Y como bien lo ha dicho el doctor, podría hasta salir y ya no regresar. Y ahí también vienen los problemas. Y viene la complicación, ¿no? Porque ya se pudre lo que están comentando. Lo que está afuera, el paciente va a sentir mucho dolor porque es un intestino que está prácticamente colgando. Y entonces ahí también vamos a correr en el riesgo de que se puedan necrosar. Y sacar, resecar, uno va a tener que entrar y cortar ese intestino que ya no sirve ese intestino que está malo. Y entonces uno podría quedar hasta con un intestino corto. Entonces realmente las secuelas post pueden ser hasta muy graves. Perfecto. Vamos con la siguiente que era la inguinal. Y ahí va un poco la consulta que les hacía al inicio. ¿Es verdad que la inguinal suele aparecer más en los varones o se presenta en ambos sexos por igual? La inguinal es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Por qué? Por una cuestión anatómica. Te comentaba de que cuando el bebé nace, o sea, a ver, cuando el bebé está dentro de la barriguita de la mamá y es varoncito, normalmente el testículo tiene que descender. Se crea dentro del abdomen y desciende, sale a través de un orificio normal que es el conducto inguinal. Bien, este conducto inguinal normalmente debe cerrarse a un diámetro, vamos a decir, menos de un centímetro, que es lo normal en todos los varones. Pero cuando este diámetro no se da, no se cierra por completo, se queda medio entreabierto, facilita que el intestino también pueda salir por ahí. Y ahí es donde se produce la hernia inguinal, que es más frecuente en varones porque en los varones sucede el descenso de los testes. No sucede en las mujeres, en las mujeres los ovarios los tenemos dentro, no hay ningún descenso y es por eso que las mujeres presentamos menos hernias inguinales que los varones. Ahora aquí, háblanos justo del embarazo. ¿Un embarazo puede generar una hernia? Sí. ¿Puede causar una hernia? Sí, en el sentido de que cuando crece la barriguita, se estira todo el abdomen y entonces si la persona, si la mujer tenía una hernia imbical pequeñita, puede crecerle a una hernia imbical mucho más grande. Y entonces se diagnostica y se le dice siempre a la mamá, cuando termine el proceso del bebé, cuando haya nacido su bebé, regrese a la consulta para operarle su hernia. Claro, en el caso de gestantes la hernia umbilical sería la más frecuente. El resto de hernias podría manifestarse en el caso ya de posparto, durante el parto debido a las maniobras que hace la mujer para el pujo. Y podrían aparecer alguna otra que no haya sido percibida hasta ese momento. Las hernias inguinales en el hombre pueden aparecer, como muestra el gráfico, cerca al pubis, pero también pueden descender inclusive hasta el escroto y en ese caso se llama inguino escrotal, donde ya el intestino puede alojarse donde están los testículos. Muy bien, ¿no? Y luego también nos falta, como vemos ahí en la imagen, que bueno, es en inglés, pero se entiende perfectamente. Después de la pausa vamos a hablar de la femoral, de la incisional también y la hiatal. Ya regresamos, estamos hablando de las hernias. Continuamos hablando de las hernias aquí en Junta Médica con nuestros médicos invitados. En realidad son hernias que se sitúan en la zona abdominal, pero hay una en concreto que me está contando la doctora, que era la hiatal, que es una que se sitúa en la zona del esófago. Esófago estómago. Muy bien, aquí lo vamos a explicar con mayor detalle. Continuamos con nuestra imagen, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la hernia femoral. La hernia femoral ocurre, como bien dice ahí, en el canal femoral. Lo que pasa es que la zona inguinal, la zona del ingle, la zona del doblez entre la barriga, vamos a llamarlo así, y la pierna, el muslo. Esa es la zona del ingle. Un poquito, unos centímetros más abajo, aproximadamente unos dos centímetros más abajo, está saliendo la arteria y la vena femoral, que son las grandes arterias, los grandes vasos, que van a entregar todo el miembro inferior, tanto derecho como izquierdo. Bien, al costado de la vena femoral hay un espacio normalmente cerrado, o sea, un espacio natural donde sale la vena, pero ese espacio podría ser un poquito más ancho de lo normal y al ser más ancho de lo normal, dejar un hueco de salida. Y ese hueco de salida natural se llama hernia femoral. Por ahí también puede salir en el intestino. Quisiera solamente aclararte un detalle y tú has hablado sobre hernia incisional. Todas las hernias son aquellas dilataciones naturales, de orificios naturales. El ombligo es un orificio natural que se tiende a cerrar, al no cerrarse, hace la hernia umbilical. Lo mismo con la hernia inguinal, un orificio natural que al no cerrarse bien se tiende a abrir y hace la hernia. La hernia incisional es una hernia de una incisión, de un corte, no es un orificio natural. Es decir, la persona la operaron, digamos, de la vesícula antiguamente con cortes o del estómago, de lo que fuera, le hicieron un corte en la barriga. Al hacer el corte en la barriga, este corte al momento de cicatrizar puede cicatrizar mal y dejar un espacio. Y ese espacio es una hernia y sale otra vez el intestino. Entonces, esta es una hernia incisional, hecha por una incisión anterior, a diferencia de las hernias naturales o hernias tal cual, o sea, el nombre propio de un orificio natural que se dilata. Exacto. Entonces, en este caso, generalmente, puede ser por una cirugía o algo parecido. Así es, la hernia incisional. La incisional. La incisional. Ok. A ver, doctor. Sí, con respecto a la femoral, en realidad ahí el gráfico muestra un abultamiento por debajo de la ingle, lo cual, normalmente el diagnóstico de hernia femoral es un reto para un clínico debido a que el abultamiento no suele ser una etapa temprana. El espacio por el cual pasa la arteria, la vena y el nervio son muy estrechos y la presencia de una hernia inicialmente interna que está tratando de salir va a generar dolor. Entonces, el reto es descubrir si el dolor que tiene en esta zona de la ingle el paciente corresponde o no a una hernia femoral en trayecto, porque el abultamiento va a ser una etapa tardía. Cuando ya está abultado, el diagnóstico es claro, pero cuando no lo está y el dolor es la principal manifestación, se requiere algunos otros exámenes adicionales para descubrir si es que se sospecha que es una hernia femoral la que está provocando. De hecho, ahí más atrás del agujero por donde sale la vena y la arteria, hay un agujero que también se llama obturador, por el cual puede haber una hernia obturador del obturador que también genera solamente dolor pélvico. Son retos realmente para el clínico, sobre todo para llegar a un diagnóstico sólido. Y la hiatal presenta una sintomatología completamente diferente. Totalmente. Completamente diferente. En este caso, el abdomen y el tórax están conectados por un agujero, que es el yato en el cual termina el esófago y comienza el estómago. El deslizamiento, o hay varias maneras como se genera, pero la presencia o la atracción del estómago hacia la cabellera torácica genera un atrapamiento de la parte superior del estómago y en esta zona es donde se genera mayor acidez y normalmente el reflujo y el dolor son este tipo gastritis, son los que pueden estar condicionando esto. Entonces, que se podría confundir el diagnóstico también. Sí, es muy fácil porque la persona por lo general dice que siente que le arde. Tiene ardor. Así es. El doctor dice, me arde, siento que como y siento un ardor aquí en el pecho. Entonces, uno tiene que descartar eso. Y por lo general lo hacen los gastroenterólogos. ¿Por qué? Porque ese ardor y ese reflujo, como dice el doctor, el paciente siente en la mañana un poco de vinagrera, siente como que la saliva un poco ácida, un poco así media desagradable. Y entonces va primero al médico internista, quien luego de la evaluación lo puede derivar con el gastroenterólogo, el que le va a hacer la endoscopía. En la endoscopía es que se diagnostica la hernia yatal. Porque el endoscopista, el gastroenterólogo, es que va a ver justamente el paso del esófago hacia el estómago. La forma que tienen son diferentes. El epitelio, nosotros lo llamamos así, que tienen es diferente. Entonces, él puede poder determinar si realmente existe ese reflujo y si el estómago está ascendiendo. Si él ve que el estómago está ascendiendo, va a decir, aquí hay una hernia yatal. Al inicio el tratamiento es médico. Por lo general, más del 80% va muy bien con tratamiento médico. Pero cuando ya el tratamiento médico no funciona, el paciente sigue con la sintomatología. O ese reflujo le puede llevar a un trastorno del epitelio. Hay un cambio del epitelio. Y eso podría considerarse a futuro hasta un cáncer. Cuando uno ya ve esos cambios a la endoscopía, el mismo endoscopista le dice, señor o señora, se tiene que operar. Porque hay un alto riesgo de que esto desarrolle un cáncer. Y es ahí donde recién nosotros intervenimos. Muy bien, perfecto. Entonces, ya hemos ido entendiendo las diferencias de las diversas hernias. Muy bien, vamos a ver estos datos. Las hernias pueden provocar malestar y dolor cuando se está de pie, se hace esfuerzos físicos o se levanta objetos pesados. Una hernia estrangulada causa dolor constante que aumenta gradualmente y está acompañada de náuseas y vómitos. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Justamente cuando se estrangula, ya no hay retorno del intestino hacia el abdomen y entonces se va comenzando a quedar. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo es eso, es un tubo. Pasa los nutrientes y pasa la saliva y pasa todos los jugos que normalmente producimos. Y eso tiene que pasar tal cual. Se comienza en la saliva y se termina a nivel del ano. A nivel de que va pasando por todo el intestino se van absorbiendo los nutrientes, los jugos y todo lo demás. ¿Pero qué pasaría si ese tubo lo interrumpimos? Seguimos produciendo saliva, seguimos produciendo jugo gástrico, seguimos produciendo jugo pancreático y todos nuestros jugos normales y naturales. Y se va acumulando porque es como si de un desagüe se hubiera atorado. Y entonces ahí es donde el paciente lo que va a tener es una hinchazón de la barriga, va a tener una obstrucción intestinal porque está obstruido el intestino y es ahí donde vienen las mayores complicaciones de las hernias. Ahora, todo el bulto que podamos nosotros sentir, ¿va a significar que es una hernia? No. O por ejemplo, ¿cuándo llegamos a preocuparnos y acudir ya donde el médico? Cuando lo mencioné al inicio, la persona puede consultar por el abultamiento anormal que antes no tenía. Entonces hay que examinar y tener algunas características propias de la aparición de una hernia, como es el aumento del tamaño con el esfuerzo. Y para eso no solamente se debe examinar echado, sino también parado y necesariamente haciendo una maniobra de pujo para poder ver si crece o no crece. Luego, la localización, porque como dijo la doctora, las separaciones son conocidas y en todo caso estas zonas son las que van a determinar la presencia si es o no una hernia. Pero existen diagnósticos diferenciales, ganglios, existen lipomas, existen otras alternativas diagnósticas, para lo cual, cráutumores, para lo cual ante la duda va a requerir exámenes adicionales. Claro, estamos hablando de las hernias más frecuentes, las más comunes, las que mayormente la gente tiene, pero también hay otras hernias más raras, más raras, como bien dice el doctor, que pueden presentarse en otras partes del cuerpo, como por ejemplo una hernia parumbilical. O sea, del ombliguito a su costo derecho o a su costo izquierdo, también pueden aparecer otras hernias. Son las llamadas hernias de Stiegel. También en la parte lumbar, en la parte posterior, también la persona puede notar un dolor crónico, que uno al examen puede notar un abultamiento, como bien dijo el doctor, que con el esfuerzo aumenta. Estas hernias, estas hernias lumbares, que también son de tratamiento quirúrgico. Entonces, en primer lugar, como lo ha dicho bien el doctor, hay que diferenciar. Pueden ser lipomas, puede ser simplemente el crecimiento de un tumor benigno, no es un cáncer, es simplemente un acúmulo de grasa especial que se queda como una cápsula y esa puede crecer con el paso del tiempo, siendo siempre un lipoma, siempre siendo un tejido de graso, no siendo una hernia. Podría ser un tumor también, podría ser un sarcoma o un tumor propio de la piel o de tejidos conectivos. Entonces, esos diagnósticos diferenciales los tenemos que hacer nosotros cuando el paciente acude al hospital para ser visto. Entonces, como bien dijo el doctor, uno lo que hace es examinarlo, uno lo sienta al paciente, lo levanta, ve los esfuerzos, si aumenta o no aumenta y de acuerdo al examen físico, uno va pidiendo los exámenes correspondientes si es que tenemos duda de que fuera o no una hernia. En el caso de la zona, por ejemplo, entre el ombligo y el esternón, que es la zona epigástrica, a veces hay dolor por el cual el paciente consulta y que uno sube que podría ser una gastritis. Pero en realidad, la línea media puede dejar salir una pequeña cantidad, es pequeñita, pero es muy dolorosa la hernia epiploica, o sea, la grasa pre-meritoneo sale siquiera una pequeña cosita, vamos a decir, como un frejol y es sumamente dolorosa. Es la hernia epigástrica y es la que hay que siempre al examen palpar, tocar, porque podría asumirse que es una gastritis y no lo es. Ahora, podemos diferenciar, por lo menos que aumente, hay muchas personas que cuando se levantan notan que la barriguita como que les protruye, o sea, sale, como si fuera un triangulito. Lo ven ahí y no pasa nada porque no es una hernia realmente. Eso es una diastasis de recto, o sea, hay que ver, hay que ver al paciente, realmente, ante alguna anomalía que él pueda notar, debe acudir al médico para que a nosotros le digamos, señor, si es una hernia, no es una hernia o puede ser una diastasis de recto. ¿Y eso qué es? Es una cosa muy sencilla. Como te decía, por ejemplo, los atletas tienen bien marcados los músculos del abdomen. Todos lo tenemos igual, solo que no lo desarrollamos como ellos porque no hacemos los mismos ejercicios. Que eso nos quede claro. Los cuadraditos existen. Todos lo tenemos. Están cubiertos por una capa de grasa. Así es. Todos ahí adentro en la profundidad lo tenemos. Y entonces, estos cuadraditos que son bien bonitos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estos se pueden separar. Al separarse, lo que sucede es una diastasis, una separación de los músculos rectos del abdomen. Por eso se llama diastasis de recto. Eso no es una hernia. Es simplemente una elongación del tejido. La persona, por lo general, se opera por estética. Realmente, no es un tratamiento obligatorio. No es que yo lo veo, le diagnostico, le digo, señor, señora, se tiene que operar. No, no es así. Se opera si usted desea operarse. Si usted le dice por una cuestión estética, doctora, hay muchas señoras que vienen a mí y me dicen, ¿sabe qué doctora? Se ve muy feo, no me gusta. Me voy a la playa, me levanto y se ve una cosa horrible. Es cierto, no es muy estético, que digamos. Y sí, se pueden operar, lo colocamos una malla y de eso no se lo hago nada acerca de las prótesis que ponemos, pero... Después, doctora, todavía no nos adelantemos. Todavía no queda el programa. Sí se pueden operar, pero eso es una diastasis de recto, que no es lo mismo que una hernia. Muy bien. Ahora, hay una pregunta que quiero que me la respondan después de la pausa, porque si decimos que no necesariamente una persona que carga peso se va a herniar, ni un gordito o alguien que está con sobrepeso que no haga ejercicio también tiene mayor predisposición a tener una hernia. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para que estas hernias aparezcan? Vamos a conocer esta respuesta después de la pausa. Muy bien. Vamos a responder la consulta. A ver, doctores, ¿qué eleva el riesgo de tener una hernia? Bueno, para empezar yo, o las causas. Lo que pasa es que es un factor de riesgo que el médico al momento del seminar debe evaluar naturalmente. Ahora, sobre esto, los factores de riesgo van a ver sobre una condición previa que actualmente se habla sobre el metabolismo del colágeno que se llama herniosis, en el cual se asume que las personas que comienzan a tener esto tienen una predisposición genética a hacer esto, sobre lo cual se agregan una serie de factores que van a facilitar la presencia de esto. Por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, la presencia de esfuerzos grandes, defectos que ya hayan empezado a aparecer como las hernias singinales, que es congénito también. La edad, la masa muscular, el estado nutricional, todo eso va a influenciar para que esta enfermedad llamada, vamos a decir, la herniosis, que es un defecto de metabolismo y colágeno, comience a aparecer como si fueran defectos de las paredes que deberían estar rígidas, están más laxas y entonces por ahí penetra. Muy bien, y nos queda claro. Y ahora sí nos vamos de inmediato, vamos a ver a Aura, ¿no? ¿Qué nos ha preparado en su ruta de la salud? Hola, esta ruta de la salud nos ha colocado en la sala de operaciones del Hospital 2 de Mayo para observar más de cerca las diferentes intervenciones en caso de hernias. Yo ya tengo mi equipo listo, así que a cambiarse. Vamos. Ya estamos totalmente preparados para poder empezar nuestra ruta de la salud y estamos con el doctor Miguel León que nos va a contar qué tipos de intervenciones se realizan en el caso de hernias y qué instrumentos o indumentos se utilizan precisamente. Doctor. Sí, buenos días. Nosotros acá realizamos en el hospital dos tipos de cirugías, una cirugía que es de tipo abierta en el cual se hace una incisión en la pared abdominal y otro tipo de cirugía que es la cirugía laparoscópica, que es a través de un equipo de laparoscopía el cual consiste en introducir unas pinzas pequeñas, una cirugía mínimamente invasiva en el cual vamos a reparar la hernia. Y en el caso de esta paciente que tenemos aquí en sala, ¿por qué se está operando precisamente? Es una paciente que ya fue operada hace 30 años aproximadamente de una hernia umbilical en el cual en ese momento probablemente no utilizarán una malla para cubrir este defecto y actualmente pues vamos a reoperar este paciente porque esta hernia ha residivado, entonces vamos a colocar una malla ahora. La malla es un material biológico, justamente aquí tengo una, es un material biológico que vamos a colocar en la pared abdominal en el defecto donde tiene el paciente, entonces esta malla va a crear un proceso de fibrosis y va a reforzar esta pared, de esa forma el paciente va a tener menos probabilidad de tener una hernia, una residiva de la hernia. Entonces todos los casos que se operan deben utilizar este material. Así es, es recomendable que la mayor parte de cirugía utilicen este material. Justamente hablando de las intervenciones, ¿existiría alguna contraindicación o alguna complicación que puedan presentar los pacientes? Bueno, contraindicaciones para una hernia no la hay, sin embargo las complicaciones sí son muy severas, si una hernia se complica cuando se estrangula es un paciente complicado y muchas veces vamos a tener que reoperar a este paciente porque vamos a primero solucionar la complicación que es que el intestino se puede haber necrosado y vamos a solucionar ese problema y el defecto herniario lo vamos a reparar parcialmente para luego ya quizás hacer una cirugía correctiva. Entonces es súper importante atenderse la hernia si es que se detecta a tiempo. Claro, la idea de cuando un paciente tiene una hernia tiene que ser operado, no hay duda, el paciente tiene que ser operado antes que ocurra una complicación. Yo se me había hablado de cómo se capacitan las personas o los estudiantes aquí en el Hospital 2 de Mayo. Claro, nosotros acá realizamos un entrenamiento a los residentes que son médicos que están haciendo la especialidad y nosotros mismos los cirujanos. Nosotros acá tenemos un centro de entrenamiento de cirugía experimental donde básicamente hacemos cirugía laparoscópica. El cirujano laparoscopista tiene que estar en continuo entrenamiento para que pueda fortalecer sus habilidades y destrezas y hacer una mejor cirugía cuando lo requieran. bien doctor Miguel, muchísimas gracias, con esto cerramos nuestra ruta de la salud. Paola, regresamos contigo al estudio y ya sabemos hay que tener mucho cuidado con las hernias. Gracias a ti Aura y al doctor Miguel que nos están explicando muy bien cuáles son las técnicas que se utilizan hoy en día para extirpar o sacar las hernias, las operaciones. La laparoscópica bastante simple, lo estábamos viendo ahí en las imágenes, veíamos ahí a la paciente 30 años que había estado con una hernia y esas son las mallas que nos había estado comentando que se colocan en la zona. Muy bien, vamos con este dato, las hernias no mejoran con el tiempo ni desaparecen solas, generalmente aumentan de tamaño y podrían empeorar, lo que habíamos estado comentando ya desde el inicio del programa. Además, pueden causar una emergencia cuando parte del intestino se obstruye o se presenta estrangulación por una hernia inguinal. Ahí, reforzamos nuevamente la idea. Ahora, a pesar de los, además, perdón, de los tratamientos que hemos visto o las operaciones quirúrgicas, ¿qué más se puede hacer, por ejemplo, con el tema de una hernia? Aparte de, como bien dijo el doctor y habíamos comentado al inicio, esto tiene un origen y el origen es congénito, o sea, la persona tiene que tener la predisposición para hacer la hernia. si yo noto que tengo un pequeño bulto en el ombligo que es lo más frecuente y entonces debo de cuidar que no crezca, para empezar, ya también lo mencionó el doctor León, que se debe operar para evitar las complicaciones, pero si por el motivo que fuere, yo estoy trabajando, no tengo tiempo, no puedo en este momento por cuestiones de trabajo, entonces evitar los factores de riesgo que fue lo que mencionó el doctor. Los factores de riesgo son la obesidad, como bien lo ha dicho, el tabaquismo, el estado nutricional del paciente, entonces evitemos esas cosas, evitemos cargar mucho peso, evitemos subir mucho de peso también, evitemos el tabaco, evitemos hacer justamente todo lo que nos va a favorecer el crecimiento de la hernia. Y entonces, si yo tengo una hernia y me voy a repetir que lo más frecuente podría utilizar una faja para evitar que me siga creciendo más porque yo voy a seguir cargando mi cartera, voy a seguir cargando el maletín, voy a seguir subiendo las escaleras en el trabajo porque tengo que subir las escaleras y entonces yo sé que voy a seguir realizando esfuerzo físico para evitar el crecimiento mayor de la hernia, como bien lo has dicho tú, no va a desaparecer, se va a quedar ahí, pues me pongo una faja en la zona que corresponda. Si es una umbilical, puedo utilizar una faja abdominal y si es en la zona inguinal, puedo utilizar en caso de las damas un calzoncito faja, en caso de los varones un suspensor. Claro, el manejo es quirúrgico, no hay muchas opciones, las recomendaciones sobre faja solamente retardan un poco la cirugía si es que no hay alguna complicación de por medio. Un aspecto que interfiere mucho con la cirugía probablemente es el riego quirúrgico, en cuyo caso se pueden optar por procedimientos probablemente paliativos con respecto al tipo de cirugía porque hay pacientes de edad que probablemente por su riego quirúrgico no puedan ser operados. Ahora, esta cirugía es, digamos, toda cirugía tiene un riesgo, eso está claro, pero digamos que es simple dentro de lo que cabe o no. Depende, depende si es una cirugía o una hernia no complicada. Si es una hernia no complicada y vamos a decir es una hernia umbilical, la cirugía por lo general demora entre 10 a 15 minutos porque es una cosa no complicada, es simplemente abrir la pared, ver el defecto y cerrarlo, ya está. Pero si es una cirugía complicada, como ya también mencionaron también el doctor León, una obstrucción intestinal de lo que estamos hablando, una estrangulada, una necrosada, una perforada, una peritonitis, ya las cosas cambian. Como bien se ha mencionado, cuando tenemos una peritonitis en un paciente lo que tenemos que hacer en ese momento es salvarle la vida y entonces en ese momento lo que hacemos es resecamos, quitamos, cortamos el intestino que está podrido, necrosado o perforado y lo empatamos y esperamos que el paciente mejore. Lo cerramos la barriguita y esperamos que mejore. Y una vez que ha mejorado el paciente, recién le decimos, señor, tenemos que reparar la hernia. ¿Por qué? Porque la reparación de la hernia implica la colocación de una prótesis y la prótesis está contraindicada cuando el abdomen está infectado. Si hemos entrado por una peritonitis porque se le perforó la hernia y se le hizo una peritonitis, obviamente en ese caso no se le va a colocar la malla. Se le va incluso hasta dejar la hernia. Muchas veces hemos tenido que intervenir en los pacientes y por el estado crítico en el cual se encuentran la mayoría de ellos pacientes ancianos, entonces la cirugía tiene que ser corta, tiene que ser de tiempo muy corto. Entonces entramos, reparamos y salimos y le dejamos la hernia para un segundo momento porque en ese momento lo que tenemos que preservar es la vida del paciente. Y entonces, porque está en shock séptico, porque el corazón no está latiendo bien, porque no está respirando bien, porque realmente está al borde de la muerte, tenemos que entrar, sacar lo que está malo, en este caso el intestino que está perforado, limpiar el abdomen y cerrarlo. No podemos detenernos en ese momento a ver la hernia, a repararla, a cerrarla y ponerla en malla. eso está contraindicado. Una cirugía lectiva siempre se va a asociar a una menor frecuencia de complicaciones posoperatoria y de recurrencia. Una cirugía en emergencia con complicaciones va a tener siempre problemas serios de movilidad posterior, infecciones, recurrencias más sencillas o inclusive, como dice la doctora, secciones importantes del intestino que van a generar una serie de cambios en la persona. Muy bien, hacemos una nueva pausa en Junta Médica y continuamos con el programa. Nos vamos de inmediato con una consulta telefónica. Paola desde San Borja, mi tocaya, a ver, adelante. Aló, aló, buenos días. Sí, ¿cuál es tu consulta a la Junta Médica? Buenos días, ¿qué tal, señorita? Yo tengo una hernia en el ombligo, entonces, ¿qué pasa si estoy embarazada y parto natural? ¿Me tienen que operar primero la hernia? ¿Cómo es eso? Muchas gracias. Si ya está gestando, claro, si ya está gestando, no, o sea, no hay que operarla ahorita, hay que esperar que termine la gestación para luego, después de que haya nacido el bebé, ser operadas. Claro, a medida que crece el útero, va a ocupar la parte anterior y va a desplazar los intestinos, que es el principal órgano que sale por una hernia, los va a desplazar hacia arriba, entonces, no se va a manifestar tanto el problema de la hernia umbilical durante el embarazo, pero después del parto probablemente sea más manifiesto y tenga que proceder ya posteriormente a una cirugía electiva. ¿Y si no está embarazada? Se le recomiendo que se opere. Que se opere. Claro, justamente para evitar las complicaciones. Perfecto, muy bien, bueno, pues ahí estaba entonces la pregunta respondida. Vamos a irnos con una información del Ministerio de Salud y ya venimos con las conclusiones finales de nuestros doctores invitados aquí al programa. Antes del tratamiento me sentía mal, no me acordaba nada. Ya después ya me he reconocido ya. Es increíble. Hago plancha, hago, hago, todo, todo ese ejercicio, todo lo hago yo. Yo he vuelto a nacer porque Dios lo ha permitido así. César Ochoa tiene 86 años de edad pero hace dos años fue víctima de un infarto cerebral, enfermedad que le impedía mover parte de sus extremidades e incluso no le permitía hablar. A mi abuelito le dio un derrame y ahí le hicieron un procedimiento que se llama trombolisis. Nosotros actuamos rápido, lo internamos de emergencia y el doctor lo atendió todo y poco a poco con el tratamiento fue recuperado. La enfermedad cerebrovascular es una alteración de los vasos sanguíneos cerebrales que afecta al paciente causándole parálisis y dificultad para el habla. Este padecimiento puede presentarse como un infarto que es la obstrucción de una arteria del cerebro o como una hemorragia que viene a ser la ruptura de una arteria del cerebro. De ellas, la más frecuente es el infarto cerebral, la misma que se presenta en un 80% en los pacientes como le ocurrió a don César. Si se confirma el infarto cerebral, los pacientes pueden ser tratados en el hospital. Actualmente hay un tratamiento llamado trombolisis que disuelve el coágulo y si el paciente llega antes de las cuatro horas y media de manera endovenosa por la vena se le aplica la sustancia y el paciente puede recuperar sus funciones. La recuperación no necesariamente es inmediata pero a los tres meses se ha visto que los pacientes recuperan. En el plano terapéutico la trombolisis es un avanzado método endovenoso que consta de un anticoagulante potente que disuelve los coágulos alojados dentro del cerebro. Afortunadamente los pacientes que han pasado por este tratamiento han evolucionado positivamente. Esta enfermedad tiene algunos síntomas que si son detectados a tiempo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es importante controlarse al menos una vez al año la diabetes, la hipertensión, el colesterol y la arritmia cardíaca. La enfermedad cerebrovascular constituye la primera causa de muerte a nivel mundial. Por eso es importante actuar de inmediato para que el tratamiento sea efectivo. Informó para Salud en Acción Erika Mikle con cámara y edición de César Barrera. ¿Qué les ha parecido el informe de Salud en Acción? Hemos conocido más acerca de la trombolisis y cómo va avanzando la tecnología. Vivimos al señor de ochenta y pico años haciendo sus planchas. Estaba estupendo. Sí, una buena recuperación. Perfecto, muy bien. Bueno, como les decía al inicio del programa hemos estado hablando de las diferentes hernias. Estas se podían catalogar como las abdominales porque ya la hernia discal que la vamos a ver en otro programa ya es ya otra cosa completamente diferente. Muy bien, vamos a ir con las conclusiones finales del programa para que a la gente le quede claro cuándo debemos por ejemplo operarnos una hernia cuándo debemos acudir al médico. En todo caso por la parte clínica para todas aquellas personas que van a optar por un trabajo en el cual deba realizarse un esfuerzo importante deben acudir a un chequeo previo si es que su trabajo no se los pide. Por ejemplo los preventorios o los policlínicos de salud pueden atender este tipo de consulta y en aquellas personas que ya notan un abultamiento en el abdomen en cualquier parte del abdomen que aumente con el esfuerzo puedes acudir ante a la evaluación clínica para que sean derivados con un cirujano para ver ya la preparación para una cirugía y las opciones que el cirujano le va a ofrecer para este tipo. Ahora, si uno por ejemplo va al gimnasio y hace un entrenamiento con pesas y cada mes por ejemplo tú le vas subiendo más carga más intensidad a tu entrenamiento ¿sería bueno por ejemplo acudir a un médico para ver si todo está todo está en orden? Antes de eso yo recomendaría que sí porque el uso de fajas como le dije solo va a retardar la aparición una persona que ya puede estar predispuesta solo va a retardar tarde o temprano le puede aparecer si es que ya las tenía inicialmente. Muy bien ahora también sería bueno que los doctores expliquen que una vez que se ha realizado la operación si usted no toma los cuidados necesarios que han sido indicados por el médico o sea la efectividad no va a ser al 100%. Lógico como te estamos comentando una cirugía de una hernia no complicada va a durar poco tiempo o sea en el sentido del acto operatorio porque no está complicada uno entra y repara la hernia le coloca siempre una prótesis en este caso la malla bien y luego en el postoperatorio inmediato el paciente luego que despierta el médico siempre le dice siempre le damos las indicaciones de evitar hacer esfuerzo físico mantener la herida limpia y el tipo de dieta entonces si el paciente nos hace caso sucede muchas veces que la mayoría es la población económicamente activa si tiene que regresar a trabajar prontamente y quiere regresar a trabajar entonces me ha pasado como te venía comentando de que pacientes a los 5 o 6 días ya están regresando al trabajo o están subiendo escaleras o están haciendo algún tipo de esfuerzo y entonces en ese momento pueden venir las complicaciones en el sentido de que en primer lugar se podría infectarle y al infectarle podría rechazar la malla podría salirse la malla podría no romperse la malla la malla no se rompe sino simplemente uno lo ancla con unos puntos y esos puntos de anclaje pueden romperse porque el paciente no hizo caso a las indicaciones médicas si se le dice a la persona y a todos se les dice que tienen que guardar reposo tienen que guardar reposo el descanso médico es para descansar en casa no es para estar en la casa subiendo y bajando escaleras cargando peso y haciendo esas cosas ¿por qué? porque eso no va a contribuir a la buena recuperación del paciente y entonces ahí es donde podría residivar la hernia ¿por qué residiva? porque rechazó la malla porque rompió los puntos de anclaje porque el paciente no hizo caso a las indicaciones se le infectó la herida y entonces la hernia vuelve a aparecer y entonces el segundo tratamiento que va a ser nuevamente quirúrgico no hay otro tratamiento para la hernia más que el quirúrgico va a ser un poco más difícil de tratar ¿no? y por lo mismo a los pacientes siempre se les dice si se les recarga la mayoría de cirugías que realizamos son cirugías entre abiertas y laparoscópicas las hernias inguinales las hacemos de forma laparoscópica las hernias umbilicales las hacemos de forma abierta porque es una sola incisión y siempre hay que tener el mismo cuidado siempre a pesar que sea laparoscópica o sea abierta siempre el paciente debe descansar reposar en casa para permitir el buen la buena adhesión de la malla con el cuerpo del paciente para que esta forme una fibrosis y se dé por concluida o cerrada la hernia importante y además atrás ha quedado ya aquellas cicatrices grandes que se hacían en las operaciones actualmente ya no se hace muy bien vamos a agradecer entonces a nuestros médicos que han venido hoy aquí al programa para contarnos todo sobre las hernias y también gracias a ustedes por acompañarnos se quedan con la programación de TV Perú chao ¡Gracias!